Bienvenidos al capítulo 3, uno que promete muy mucho. Vamos a ver si mantiene el nivel de los otros dos. Si carga, claro. Vamos a ver por qué esa última decisión de llevarnos la comida del coche... Vamos a ver... Un pequeño resumen del anterior capítulo. Empezó sangriento y acabó igual. Y al final solo hemos incorporado al... ...al universitario al grupo. Y hemos perdido a otros por el camino. ¡No está muerto! ¡Alguien, ayúdame! ¡Vamos! Sabemos que este tipo no va a conseguirlo. ¡Joder! ¡¿Qué diablos?! Parece que un coche. Hay un montón de comida y almacenamiento aquí. Tenemos que tomar esto, Clementine. Necesitamos que sobrevivir. No te preocupes, pequeña chica. Los bandidos tienen sus ojos en esa carne. A lo largo que sigan obteniendo comida de ellos, estarás seguro. Esta no sería la madre de Clement, ¿no? No sé. Aunque en este resumen han obviado toda la parte de la lechería. Vamos a ver. Vamos a ver. Total Games. Ahora a ver cuánto tiempo ha pasado. Aunque según bien el avance, esta vez la ropa ya no se la han cambiado. Excepto a Clement. Está devastada la ciudad. Está devastada la ciudad. Parece que este es nuestro día suerte. Buen día de hoy. Eh, quizás. Tienen que nos llevar a sorpresa. Sí. Bueno, lo menos que veo, lo más contento. Grandes descuentos. Sí. Antaño. La herida. ¿Has hecho tu mente todavía? ¿En qué? Cuando se trata de la de la mierda de Macon. Me aseguro que estás en el campamento de la let's stay put camp, considerando que he estado empujando a todos para salir. Debemos permanecer, Kenny. Hemos hecho un acuerdo de ello hasta ahora. Vamos a permanecer unidos, hombre. Tienes figuras. Es solo un tiempo hasta que tú y Lily ponemos una venta blanca roja por encima de esa mierda. Este personaje se está agriando mucho, eh. Ok. Como la última vez. Dentro del rig, dentro de la farmacia y agregamos todas las cosas que hayan. No dejamos mucho ahí. ¿Nos habrámos terminado ya la comida? ¡Dia! ¿Estás bien? Las ladras se salen. No estoy seguro de cuántos más viajes tiene en ella. No estoy seguro de cuántos más viajes tenemos en nosotros. No estoy seguro de cuántos más viajes tenemos en nosotros. No es mentira. Aunque igual por aquí. Bueno, vamos a ver primero si podemos. No. Se jodió. Se jodió. ¿Qué? ¿Qué ahora? Voy a encontrar otro camino. Me mejor voy a seguir. ¿Qué? 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 Necesitamos algo. Este capítulo empieza como el anterior. Nuestro prota pasando la ronda con otro, con un compañero. Uy, este jeep. No creo que lo puedas empujar con los escombros que lleva adentro. No, no, no hay manera, no hay manera. No hay manera. Hostia pues, ya estoy atascado. Y no dice nada Aunque esto ya se parece más a una aventura gráfica No que igual Los dos primeros Sobre todo el primero Pecaba de ser muy De no tener puzles Muy lineal Y no hay nada más lineal Con aventura gráfica, claro Pero su máximo exponente Son los Los puzles Vamos a ver Estoy atascado Estoy atascado, atascado Que no hay nada Ah, mira Ah, mira Que me he acercado aquí Ah, pues mira Voy a coger esto Sí Nos hemos hecho amiguetes Además Una cosa muy buena de este juego Es que los personajes Están evolucionando muchísimo Con respecto al Al primer juego Ahora sí Ahora sí ¿Talas chicas Están abencibidas Por que decir Que están Standos A la compadre De la trenza De la公ja A la app Espero no Espero Espero Están guardadas De nada Espero Duc 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 Questa Duc 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 No estoy seguro de que lo falleció. Claro que lo falleció. ¿Qué dijo él? Quieres saber si Herschel lo hizo. Estoy seguro de que no lo hizo. No te preocupes. Estabas como un héroe en sus ojos. No es así. ¿Estás seguro de que estás en esto? Lee, estoy bien. Tengo esto. Dame tu mano. ¡Vamos a, mamá! ¡Vamos a relajar! ¡Joder! ¡Joder! ¿Estás bien? No, d**k. Estoy muerto. ¡Aga de aquí! ¡No! 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 ¡Puplame! ¡Ahhh! ¡Somebody help me! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? ¿Un walker? ¿Los walkers no son escríbenos, ¿no? ¡Jesús! No creo que eso. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Es una chica! ¡Tenemos que ayudarla! ¡¿Cómo? ¡No hay que llegar a ella! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Sí? ¡Uy! Pues ya la han mordido. Hombre, es un poco cruel, pero... también ya la han mordido. ¡Va! 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 ¡Ahhh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Uff... no sé... Creo que no voy a arrepentir, pero bueno. Ahora sí puedes. ¡Va! ¡Va! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Puede! ¡Puede! Pues, ahí fuera se están dando un festín, pero vamos. Vamos, deprisa, 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 vamos, 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 esto está limpio ya. Joder, y mientras escuchamos a la otra... No. Mierda, no hay más. Ya tengo todo, ¿no? Ya no veo más. ¡Fuck! Incoming! ¡Como, Lee! Up and over. We're still clear. Let's hustle. Jimmy, no! ¡No! ¿Quién ir? ¡Fuck! Nunca ayuda, ¿eh? ¡Fuck! 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 No se mueve. ¿Cómo hay que volarte? No se mueve. No se mueve ya. El piloto. Nunca ayuda, ¿eh? Nunca ayuda. Cuando hay peligro, se acojona. Lo hizo en el episodio 1, en el 2 y en el 3. Como para fiarse de él. Uy, pues hemos recibido flechazos, ¿eh? ¿Bandidos? Puede ser. Seguimos en el motel. Espero que Clemen no esté muy... ...muy enfadada. Estos en el cuadro. Y yo los ponía en mi walkie. Hey, dulce. Eso es genial. Te encontraré en un momento. Pero la sudadera la lleva. De Brooklyn. Parece que tenemos al niño en la guardia de nuevo. ¿Qué conseguiste? Podría que dejarle un signo que dice que los hombres van a ir. Y ven y rapar a nuestras mujeres y niños. Ha. Ya no le sigue al juego. Entonces, ¿qué conseguiste? Mucho de cosas. Estamos bien, por cierto. Buena trabajo. Esto nos mantendrá a seguir. Si seguiremos así, llegaremos a través del inverno aquí. ¿El inverno? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Porque piling en un bar con vosotros, después de lo que hiciste con mi padre, es tan apelante. ¿Por qué no hubiera? Yo lo haré lo que necesito para mantener todos seguros. Lo haré lo mejor para los niños. ¿Puede sentido? Es un suicidio ahí. Vamos a morir aquí. Estás bien. Podrías ver a alguien dormir y matar uno de nosotros. ¿Alguna otra vez, ¿no? ¿No? No, Carly. No robas las personas. Lo siento. Alguien tiene que hacer decisiones ejecutivos para el grupo, pero no creo que eres capaz de... Estamos más fuertes juntos. Sé que piensas que estoy en su lado de ella, pero no hay un lado de ellos, damn. ¿Qué es la situación de comida? ¿Qué es la protección? ¿Qué es cuando este lugar se cae? Alguien tiene que pensar en esta cosa. ¿Cómo ha esto no funcionado? Tenemos todo lo que necesitamos. Porque de mí, Lily. No. Porque Lee sabe cómo cuidar de la gente, no solo cosas. ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina? No. 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 Todo lo que sé es que cuando esta cosa ocurre, soy el hombre malo. Quiero que te agradezco por una vez. ¡Por una vez! Las cosas vienen a la cabeza. Puedes decir eso. Bueno, creo que te hiciste bien hoy, y yo no me he visto que en la mayoría de los días. Gracias. Probablemente es necesario seguir con Lily sobre lo que estaba diciendo sobre los gastos. ¡Uh! Con ella se encendida de la forma como ella es, no quiero verla paranoid. No hay duda. Y me gustaría hablar cuando tienes un minuto. Uy, puede que esta quiera tema. No sé. Puede. Pero yo quiero ver a Clemen primero. Que siempre es la prioridad. Aquí está. No sé. No sé. Es realmente algo. Yo también haré una para ti. ¿Te gusta aquí? No me gusta aquí. ¿Quieres ir? ¿Dónde vamos? Al otro lado. No sé. Quizá si sabía dónde. Sí. Sería una buena cosa saber. Te hablaré después, Clemen. Ok. Pues parece que está contenta, ¿no? Sí. 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 No sé. No sé. No sé. en todo lo que ha sucedido. Pff. Entonces, ¿qué? Está cada vez peor. La hora es que este se ha convertido en el nuevo cascarrabias. Se le ha agriado el carácter a este. Y este pobre... Hey, Ben. What's up, Lee? Have you seen anything weird on the watch? Is there anybody out there up to anything? Nope. Really quiet. Really? Yeah, totally. Which is good. Did you ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Heh. Oh. I didn't mean to say it's crappy or anything. It's super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is... Hmm. What do you think about Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. Y Duck? Dónde está Duck? No sé. Estará en una habitación, a lo mejor. It's Lily's room. It's Lily's room. I'm sorry. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? You have to chill out. I know. I'm trying. I'm trying. I just... I feel like a crazy person. Can I do anything for you? Yes. I need help. There's a traitor. Somebody. One of us. Out there. He or she or they have been taking things. Oh. For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics. Oxi. Fuck. Anything with opium in it. I see that count. And it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. Huh. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. It's just a few things. It's not a big deal. Bullshit, it's not. You know it is. And I'd really appreciate the help. Bueno, pues. A mystery. Ah, el que faltaba. Jesus, Doc. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective, and I can be Dick Grayson. Your ward. Dick Grayson. That's Robin. I know who it is. You can help. Don't tell anybody. Secrecy. Yeah, good. What do I do? I don't know. I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. I don't know his case. Go with it, honey. Oh, he's still in trouble. Do you have my linterna? There he goes. Let's see. Let's see. ¿No será de Carly? A ver si Clement lo reconoce Jejeje Ahí está Vamos a hablar con esta primero A ver que quiere Oye ¿Tienes un asesinato? Carly, Dios Y creo que la gente debería saber No porque deberían ser Y no porque eres un malo hombre Creo que es lo opuesto de esas dos cosas La gente debería saber Porque estamos en una ruta aquí Y no puedo ver Lily Hablando sobre ti sin pensar Que es la siguiente cosa que ella va a decir No tienes que decirle a todos Pero pensar en quien te confundes Y tomar la oportunidad mientras tienes ¿Tienes un asesinato? 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 No, tú eres totalmente correcto Bien Creo que es para el mejor ¿Tienes un asesinato? 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 I know it's broken And the batteries might be in backwards Hm It uses just one Everything should What was the question? Did you break the flashlight? No Okay Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment And hand me a full-bodied Malbec And then I'll feel safe I don't know This place is fine But we all know that that could change at any second You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not There's never going to be a good time But there are going to be a lot of bad ones Right now doesn't seem like one of them But everyone's different Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell You, uh... Have any thoughts about that? I worry about her, that's about it She keeps trying to run things, but it's just not working I'm going to look into this thing Good idea Uff, pues... Solo voy a soltar a todo el mundo Bueno, Clemen ya lo sabe Clemen, I need to talk to you for a second Okie dokie Pero no todos... Los detalles The day you and I met, I was in a car accident I remember Your leg was bleeding The car I was in was a police car And I was on my way to jail for committing a crime I need to tell you now Because I don't want you to hear it any other way Ok Do you have anything to say? I don't think so You can, uh... Go on back to your things Mira Voy a ver estos, como se lo toman, no se yo Hi guys Can I talk to you about something? Sure Is everything okay? I was, uh... On my way to prison three months ago You've always looked at me with kind eyes I wonder if you could still do that If you, uh... Knew I was a convicted felon My goodness, for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty But it had nothing to do with that It was for murder Why? He and my wife, uh... That's enough Tell me what happened when you were locked in the fridge At the dairy I was given Larry CPR with Lily Kenny came in from out of nowhere And put a stop to it What did he do? He smashed his head in That's what he has traumatized Gotcha Everything keeps changing Joder, que si recordara eso Kenny, you got a second? I need to tell you something Yeah? What do you got? It's serious Okay, should I sit down? Come on I was, uh... On my way to prison three months ago No shit No shit Wasn't for touching kids, was it? No, it wasn't Because we got two here I killed a guy in a fight Should I be worried there's anything else in your past that's gonna come out? No Good But you should know If we got to make numbers when it comes to a boat This is gonna matter Well... Well... Aprecio mi honestidad, pero... No sé yo Si esto está saliendo bien Find anything I need to tell you something Sure, go ahead But if it's bad news Maybe save it I was sent to prison before the plague Shit What? Dad said there was something about you So you know So you know I didn't know what to know Well, it's true And I'm sorry He treated you like shit Knew who you were And you tried to save his life The last thing you need to do is apologize Thank you You killed a guy So what? I bet he was a dick Well, it ruined my life Good thing everyone else has got destroyed shortly thereafter, huh? Misery loves company Oh, this has been handled well Where is the ice machine? Oh, this one is going to be scared Oh, this one is going to be scared The flashlight was broken Was it you? No You're not in trouble if it was I know you get nervous And maybe you went out to go to the bathroom Broke it Got worried and tossed it What's with the third degree? I didn't break any flashlight Okay, then Sounds like Kenny actually has that thing running I'll believe it when I see it Hey, Ben, I need to tell you something Shirley Is it about my watch? I'm trying to do a good job You're doing fine I was, uh On my way to prison Before this Whoa, seriously? What, um Were you in for? It's not important Oh Just If you hear anything It's probably true And now you know Thanks for trusting me, man I Uh, I Ben Relax Okay No se ha jodido Que no lo olvidará A ver Por donde es Por aquí Mira Ha decorado Clement Y Duck El suelo Lo han decorado Los dos Parece del mismo cristal ¿No? ¿Listo? Esto Parece ser lo Holmes Es la misma tiza Vamos a hablar A hablar con Clement Hey, Clementine Hey, Lee Do, uh Do you have any pink chalk? No It's gone somewhere Hmm Do you want blue? No, no It's okay Psst Lee I found something What is it? I found this piece of pink chalk And a scuff of it Over by the gate Really? Totally I was coming to see him For clues Yeah, Duck I got it Good job Hmm Just a rid of this Axofone De onde sale Give me five Cool No, mamá y papá no nos dejó ninguna de las cosas. No, no me dejó ninguna de las cosas. Eso es probablemente para lo mejor. ¿Has encontrado algo más? Solo el choc. También encontré algunas búsquedas debajo de las escaleras. No te lo diga Clementine. Ok, no te lo diga. Te parece que sabes un poco sobre todo esto. El choc, te encontré la escufa aquí. Esto va a sonar malo, pero no te involucras, ¿no? No, soy un buen choc. Estás dentro de la puerta. Me voy, me voy. Más choc. ¿Verdad? No. Muy bien, ¿eh? Sí, Doc, lo hiciste. Supongo que debería ir a la derecha y mirar. Estás aquí esta vez. ¿En serio? Ok. Está... Ven vigilándome. They've been quiet for days now. ¿Qué es eso? ¿No será comida? Oh, son of a bitch. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? con esto. Tiene un montón de médicos en él. Estaba en la pared de la pared de fuera. Y hay un signo en el otro. ¡Gracias! ¡Sí! Bien, nos acentamos a todos. Todos. Alguien está nos matando. Seleccionando de esa alimentación es lo mismo como deslizando a tu casa en la noche y cortando tu boca mientras te dormes. Te mueres. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¡Qué mierda! 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 ¡Corred! ¡Qué mierda! 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 ¡Úy! Esto está muy emocionante, macho, pero no sé esta Lily hacia dónde nos va a dirigir. Tiene mala pinta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, fue yo. ¿Eso te llevó a la chica? Creo que eres capaz de ser un pecado de mierda, pero sé que no eres tú. No con ella en tu vida. ¡Ahí está! Me he hecho. ¡Vamos regresar a la RV! ¡No está sucediendo! Tú piensas que eres una tonta chica, ¿no? Como nada puede hurtarte. Pero tú eres solo una pequeña chica. ¡Vamos a la mierda de un libro de Lee y intenta ayudar a alguien por una vez! ¡Uy! Estaba sacando algo. ¡No! ¡No, no. Por lo tanto, por favor. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¡De la dejad de loswalkers! ¡Kend, Lee! Están llegando. Ya se buscamos lo que hacer con vosotros. Es una buena idea, ¡Ele! ¡Ele es una murdata, por la mierda! ¡Murdata, ¿cordató? ¡Ele has matado antes y me forgave a él! ¡Ele has matado antes y me forgave a ti! ¡Has matado antes y me forgave a ti! ¡Ele has matado! ¡ even que nos supone que nos pretendan! Tiene que ser hecho. Estaba tratando de proteger a todos nosotros. No tengo nada más. Dios, aún no me creo que la haya matado. Hostia, es que le han mordido. Mantén el mismo plan si algo cambia. East. Chicos... ¿Qué más hay que hacer? Pensábamos que deberíamos saber. Es importante estar honestos con los demás. De todas formas, si pudieras decir a Clementine, lo apreciaríamos. ¿Qué más hay que hacer? No. 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 Menuda nochecita. No. 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 Vida, pero no volverá. Porque se fue disparada en la cabeza. Es cierto, es horrible. Sí, es. Joder, menuda nochecita. Estoy feliz de que te haya. Me también. No, no, no. Estos momentos son muy bonitos y emotivos. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Será un sueño, no? ¿Será un sueño? Ah, menos mal. Joder. Tengo algo encima. Qué susto. Joder. Tenemos que lidiar con un montón de cosas. Un tren, anda. El tren que salía en la portada del capítulo. Salen los hombres y las mujeres se quedan en el vehículo. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Por qué no nos vamos a ir a mirar? Sí, todos los demás tranquilos. Clem, estén cerca de Kenny y Cat, ¿ok? Lee, si te encuentras algo para beber, si hay un coche de coche o algo, creo que Doc está un poco deshidratado. Es un coche, hon. Cuidado en ahí. ¿Qué? ¿Crees que hay algo peligroso dentro de un locomotor abandonado? No, 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 no.